Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Aunque sin especificar de qué tipo El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro Reconoció que sí se encontró documentación en los inmuebles de comisados Al grupo de los caballeros templarios en la región de Tierra Caliente Nos vamos a reservar toda la información de los datos que se hubiesen encontrado Pero lo cierto es que sí existe correspondencia entre lo que estamos buscando y lo encontrado En entrevista, Godoy Castro dijo que el material localizado permitirá recaudar más evidencias De la operatividad de este grupo delincuencial Que tenemos diversa evidencia del lugar en donde se generaban las reuniones, las entrevistas Desde luego eran evidencias del interior hacia el exterior Pero logramos identificar el inmueble y logramos practicar las diligencias correspondientes Y el aseguramiento del mismo El primer abogado de Michoacán destacó que los inmuebles que habían sido despojados a particulares Serán entregados en breve a sus legítimos dueños No tengo con precisión la fecha exacta Pero lo cierto es que todos los bienes que hubiesen sido despojados por parte del grupo criminal Nosotros estaremos generando las acciones conducentes para restituirles del goce, del derecho que tienen sobre los mismos Godoy Castro recalcó que la prevalencia del crimen organizado en Michoacán se ha reducido a un 2% Para Quasar TV, Sandra Saenz